...de la IBF, IBF Internacional, eso es súper ligero, se enfrenta a Giuseppe Lauri. Y su rival va a ser el húngaro Laszlo Komjati. Giuseppe Lauri, que tiene 28 años, un récord de 36 victorias, 4 derrotas, 23 antes del límite. Laszlo Komjati, el húngaro, 22 victorias, 7 derrotas y un combate nulo, 9 de las 22 derrotas antes del límite. Ahí le tenemos a Laszlo Komjati, este es Giuseppe Lauri, el hermano de Antonio. En esta categoría del súper ligero, donde Giuseppe Lauri ya está clasificado en número 7 de las listas europeas. Ahí están los dos poseedores ocupando el centro del cuadrilátero. Llega bien con la izquierda Giuseppe Lauri, hombre que debutó en el año 97. Tiene cuatro derrotas, una ante Alan Wester, el danés, otra ante Ricky Hatton, es algo normal. Otra ante Junior Witter, también normal, el actual campeón europeo. Y otra ante Leva Kirakosyan, el ruso que reside en España. Ha vencido a otros rivales como Antonio Postigo, como a Juan Sanenguyen, a Basile Surzica. Boxeadores españoles. Julio César Merana, Álvaro Moreno, boxeadores que residen también en nuestro país. Muy bien, esquivando, esquivando Giuseppe Lauri. ¡Gracias, Gauri! y las rocambiati además que es húngaro pero que debutó en eeuu en su segunda pelea se enfrentó nada menos que con el campeón mundial de marcus corley perdió por puntos en cuatro saltos curioso y luego se ha enfrentado a distintos rivales ha perdido con mikhail y de lipaoli con stefano zopan que hizo el título europeo con las lobónia el chile de lipaoli en dos ocasiones josepe lauri para afrontar el segundo round título intercontinental de la ibf josepe lauri que ha sido campeón super ligero italiano en tres ocasiones y ahí comienza el segundo asalto 1 y ahí comienza y ahí comienza yo y rey muy bien darlo con yati y metiendo ese 12 derecha a la izquierda le ha metido ahora en la perca de derecha giuseppe laurí otro combate distinto con dos boxeadores más metidos en la distancia sacando los golpes con más rapidez muy bien giuseppe laurí llegando con su directo de derecha ahora ha llegado perfecto esa derecha descendente de giuseppe laurí vuelve a lanzarle el 1-2 muy rápido giuseppe laurí más rápido que su hermano eso parece de mejor calidad que antonio lauri más lo con yati es un hombre también peligroso le vemos muy bien sacando la derecha por fuera por dentro vamos a ver lo que indica el árbitro alguna herida que pueda tener las lo con yati luego brechas en la cabeza tiene pero un montón lo que dice parece que es un corte importante encima de la ceja pero bastante bastante largo el médico ha dejado seguir y bueno pues ya tiene ese hándicablarlo con yati de salida encima de la ceja a ver si trabajan en su esquina en los últimos segundos para evitarlo ahí en un aro intentando acabar con giuseppe laurí por lo que pueda pasar el italiano desde luego no va a abandonarle mucho menos y finalizó el segundo asalto pues ahí viene el trabajo para la esquina está sangrando mucho por esa ceja imponente la de las lo con yati de momento el árbitro le ha dejado seguir perdón el médico le ha dejado seguir el médico le ha dejado seguir perdón el médico le ha dejado seguir perdón el médico le ha dejado en la esquina del húngaro pueden acabar con esa con ese problema de los 1 una herida importante mucha sangre una herida abierta no es una zona de lo más peligrosa pero no para de de salir sangre por lo aparatoso pueda invitar al árbitro a parar el combate vamos a esperar que no comienza el tercer asalto bueno pues imagino que las locos ya te va a ir a por todas giuseppe laurí estará peleando a la contra le dice que no sujete para golpear al húngaro vamos a ver que el árbitro va a volver a llamar al médico a ver si esta vez el médico ve que puede o no puede continuar no pues parece que parece que no parece que le va a parar el combate por esa maltrecha ceja de las lo con yati por lo tanto va a vencer por cao técnico por cortes va a vencer por giuseppe laurí al aslo con yati pues parece un combate interesante entre dos buenos púfiles pero esa herida en la ceja hecho que la pelea haya finalizado antes de tiempo cao técnico en el tercer round para giuseppe laurí que retiene su título intercontinental de la ibf título que consiguió el 2 de julio del año 2004 ante faride luari en italia por cao técnico en el noveno asalto ahí está el presentador soltando la charla habitual pero ahora que le hemos visto buenas formas un hombre muy rápido un poco en el sentido de la distancia un poco en el sentido de la distancia vaya charla que mete el amigo speaker el presentador antes de cada decisión aunque bueno en este caso la decisión ya la sabemos que es cao técnico en el tercero cao técnico por cortes en el tercero y ahora solo falta el resultado oficial ya hemos visto a miguel ángel peña caer ante antonio laurí por puntos en diez asaltos con el título de la unión europea del peso welter en juego y su hermano giuseppe laurí ha llevado el título intercontinental de la ibf tras vencer por cao técnico en el tercero por cortes le tenemos a la izquierda de las imágenes ante el aslo con yati necesitará algunos puntos de sutura benedicto montella el supervisor de la ibf intentando colocarle el cinturón a giuseppe laurí y nos vamos a despedir saludos de emilio marchegui hasta la próxima amigos y y y Gracias.